GMN le presenta las noticias más importantes del día. Espera Fiscalía General del Estado nueva resolución en el caso del Padre Meño. Luego de que el Tribunal Superior de Justicia revocara la sentencia a Juan Manuel Riojas Martínez, el Padre Meño, la Fiscalía General del Estado espera la nueva resolución del caso, como informó el delegado Víctor Gerardo Rodríguez Lozano. Será en los próximos días que se sepa la nueva sentencia, reafirmación, aumento de la misma o la absolución de la condena, por violación equiparada y en grado de tentativa por la que fue acusado el exrector del seminario, caso sobre el que ya realizaron todos los desahogos de pruebas. Llega nuevo comandante a la Agencia de Investigación Criminal de Piedras Negras. Por el motivo de las rotaciones periódicas de la Policía Estatal Investigadora, arribó a Piedras Negras Juan José de la Rosa Monsiváis, quien fue presentado oficialmente como su nuevo comandante, Víctor Gerardo Rodríguez, delegado de la Fiscalía General del Estado en la región, ya se reunió con el ahora comandante, quien le informó que tratará de resolver los cuatro homicidios pendientes en el año, así como los 13 robos violentos. Serán retirados de circulación autos chocolate, dijo Miguel Ángel Riquelme Solís. Cero tolerancia tendrá en mayo el gobierno estatal con los dueños de vehículos de procedencia extranjera que no porten placas, pues en operativos implementados por la Policía de Coahuila serán retirados de circulación, como lo declaró el gobernador. En la estrategia, el gobierno estatal buscará el pago de parcialidades de los derechos de control vehicular y no descuentos grandes, para ser justos con la población que pagó en tiempo y forma, así lo dijo Riquelme Solís, también declarando que no aumentará el costo de los impuestos. Problemas con tarjetas del bienestar Alrededor de 70 beneficiarios de los programas del bienestar perdieron su tarjeta bancaria aquí en Piedras Negras, tras quedarse retenida en los cajeros automáticos de Banorte, como informó la coordinadora de los programas municipales, Marisol Guajardo. Explicó que habló directamente con el gerente del banco, pero al no poder resolver la situación, se comunicó con la subdelegada federal de la región, Rocío Domínguez, quien revisará ahora a nivel estatal con el delegado Reyes Flores Hurtado. Piden al alcalde de Castaños aclarar irregularidades Es necesario que el alcalde Enrique Soto Ojeda informe sobre la situación de la Hacienda Pública Municipal y transparente su nómina, además de aclarar las constantes inasistencias a las sesiones de Cabildo, dijo durante la sesión del Congreso del Estado la diputada Rosa Nilda González Noriega. Para dicho cometido, la legisladora local presentó un punto de acuerdo donde solicita al presidente municipal de Castaños aclarar las irregularidades que se han presentado desde hace algunos meses y que explique la razón por la que omite la asignación de comisiones a los regidores. Continúe informándose con GMN, Pasión por Informar.